Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les mostramos la historia animal, el amor y el gozo. Hoy fui a visitar a una amiga a tomarle foto a sus orquídeas, pero nunca me imaginaba que tenía una cosita así tan preciosa y tan hermosa, tan amorosa, tan contenta. Así es que me motivé también a tomarle fotos y hacerle videos. La verdad es que me compró con su carita, porque ¿quién no se enamora de una criatura así? Él es muy activo también. Así como aquellas personas que no nos conocen, pero nos tratan amablemente desde la primera vez que nos ven, así también hay animales. Cosita linda, cosita preciosa, amorosa. Eso es lo más amoroso que hay, eso es lo más hermoso que hay. Esa cosita, la preciosa de la madre, cosita linda, cosita preciosa. Ven, ven amor, tan gracioso que tú eres. El amor y el gozo nos hace bien, tanto a aquellos a quienes le damos el amor y el gozo, como también a nosotros a quienes los compartimos. El amor y el gozo son dos de los frutos del santo y divino espíritu del Señor. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Síguenos también en elianacondios.simplesite.com Hasta nuestra próxima historia animal con moraleja. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.